Y en Radio, Televisión Martí y Martinoticias.com seguimos con más fuerza que nunca al cumplir 30 años de informar sin censura. Esa es y siempre ha sido nuestra misión. Hoy en día los avances de la tecnología se han convertido en los mejores aliados de Radio y TV Martí y Martinoticias.com. Radio y Televisión Martí los puedo ver en mi casa a través de los discos que llegan y que reparten los activistas de derechos humanos. Mientras tanto, los cubanos, pese a los obstáculos que enfrentan en la isla para acceder libremente a Internet, han logrado utilizar las nuevas tecnologías para informar y mantenerse informados. Por solo citar un ejemplo, la sección de Martinoticias.com, reporta Cuba, se ha convertido en una fiel herramienta de comunicación entre cubanos en la isla y alrededor del mundo. Hoy cumple un año. Llevamos al que sigue Martí y Noticias a las redes cubanas y traemos las redes cubanas a Martí y Noticias. Entrelazamos en esa libertad de la información ambos mundos. Pero hace 30 años la historia era diferente. La posibilidad de obtener información sobre la realidad de Cuba que el gobierno de La Habana ha pretendido ocultar era bastante más complicada. Una sociedad cerrada, completamente controlada por los medios oficiales. No existían agencias extranjeras en Cuba, no existía la prensa independiente que nos surge hasta el año 1995. Ernesto Betancourt diseñó un plan de crear una unidad de investigaciones en Miami, dirigida por Antonio Rivera, que consistió en lo siguiente, encantar cubanos, acabado de llegar. Fue una versión original, primaria, de lo que es hoy, pues, el periodismo ciudadano. Logramos entrevistar más de 40.000 cubanos. A través de eso nosotros obteníamos la información, pero aparte existía otro grupo que también se dedicaba a lo mismo. Y de esa manera podíamos comprobar si los cubanos que nos daban esa información coincidía con los cubanos que se la daban al otro grupo. Y de esa manera, pues, entonces sí, ya la utilizábamos para los programas que se pasaban a Cuba. Nunca, en ningún momento de toda su historia, el gobierno cubano logró desmentir ninguna historia de Radio y Televisión Martí. Aquí, Radio Martí. Pese a los esfuerzos del gobierno cubano para interferir las señales, Radio y Televisión Martí informaron y continúan informando. Porque Radio y Televisión Martí es que vivimos muy informados con ella, una emisora muy amiga de todos los cubanos. Mientras que el régimen en la isla... Forzamos al gobernante Fidel Castro a montarse una motoniveladora y reconocer que en Cuba había barrios marinales. Gracias a cubanos que nos contaron sus experiencias como residentes de esos barrios. Bienvenidos a Antena Live. Noticias sin censura destinadas a llevarle al pueblo cubano la información libre que todo ser humano merece recibir. Tú buscas de esa televisión o de esa emisora la verdad para tú sacar tus propias conclusiones como persona como tal de lo que está surgiendo en tu propio país. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com agradecemos a toda nuestra audiencia por vivir con nosotros estos 30 años de información sin censura para el pueblo cubano. Y en lo personal, como cubana que creció en Cuba, repito en esta oportunidad lo orgullosa y feliz que estoy por ser parte de esta institución cuyo único objetivo es simplemente informarles a ustedes sobre todas las realidades de Cuba y el mundo que merecen recibir.